Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tengo una pregunta del canal en inglés, Klecticalu. Me preguntaron, me dijeron que hable sobre autoestima y ser asertivos, ¿no? Sobre todo después del abuso narcisista, que es lo primero que se pierde, porque la autoestima está como engranada, digamos, mezclada con confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, cuando uno pierde la confianza en uno mismo, pierde la autoestima, porque el gaslighting, todas las técnicas de manipulación, las mentiras, cuando te hacen dudar de vos, cuando estás todo el tiempo siendo testeado, cuando te están todo el tiempo cambiando la realidad, mintiendo de distintas formas, negando cosas que realmente han pasado y además la confianza en uno mismo se va. Es solamente natural que pierdan la autoestima. Entonces, en este video quería hablar de algunos tips para recuperar la autoestima y también quería hablar sobre qué es la autoestima. Virginia Satir es una psicóloga que desarrolló una teoría, su teoría en la teoría de familia, en counseling, trabajó asertividad, no sé, ser asertivo. Y dijo que eso era necesario dentro de las familias, ¿no? Y tener la capacidad de ser asertivo es una habilidad necesaria para tener una familia que funcione bien. Y ser asertivo está muy unido a la autoestima, ¿no? Ser asertivo, ella lo describió muy, me parece buenísimo, como tener el derecho a pedir cosas. Ser asertivo no es que yo soy re confiante, tengo mucha confianza en mí, soy bárbara. O sea, no, es saber que tengo el derecho a pedir cosas, tengo el derecho a decir no, tengo el derecho a pedir más tiempo, a lo que sea que yo sea lo que yo realmente siento. O sea, y ser congruente con lo que yo siento, ¿no? Y ser asertivo. Eso es lo que trae autoestima. Entonces, es como si yo voy a un restaurante y pido, no sé, agua. Y alguien dice, ah, van a decir que soy asertiva porque pido agua, ¿no? Porque vino el mozo y me preguntó, yo le dije, ¿no? Entonces, lo mismo es asertivo, es saber que tenés ese derecho, ¿no? Es como cuando uno duda de, ay, y digo, si vos sabés que tenés ese derecho, ya está. O sea, tenés ese derecho y no te va a costar ni, tampoco va a salir esa seguridad. No va a salir de un enojo de decir, no, porque yo quiero más tiempo. Sale naturalmente de que tenés el derecho a tener más tiempo, a pedir otro horario, a lo que sea, ¿no? O sea, que sea que vos te sientas que necesitas pedir, o hacer, o solicitar de otros, o poner un límite a decir no, ¿no? Tenés el derecho también a decir no. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Virginia Satir me parece buenísimo esa contribución. Después Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, porque se cansó de hablar de trastornos de la personalidad, de depresión y ansiedad, se dedicó a la psicología positiva, ¿no? Pero hizo muchísimos estudios muy buenos relacionados con la alegría y con la autoestima. Porque la alegría está ligada a la autoestima, ¿no? Y él dice que ser feliz viene, en resumen, ¿no? De encontrarle sentido a la vida. Y esto viene también de... Hay otro psicólogo muy importante que estuvo en un campo de concentración. Viktor Frankl habló sobre la búsqueda del sentido. Y darle sentido a todo, a la vida, ¿no? Entonces también estas nuevas investigaciones muestran eso, que cuando uno tiene un sentido, le aplica un sentido a las cosas que hace, a su vida, a todo, que es para una cosa algo mayor que uno, ¿no? Más importante que uno, más grande que uno. Todo lo que sea, que uno trabaje para eso, para algo mejor que uno, mayor que uno, que encuentre un sentido a lo que hace, eso trae alegría y por ende autoestima, ¿no? Y yo creo que la autoestima no se trata de mirarse en el espejo y decir soy hermoso porque hay muchos que dicen eso, ¿no? Yo no coincido, no creo que porque yo me mire en el espejo y me diga bien, vos trabajo, vas bien, yo voy a tener más autoestima. Sinceramente yo creo que la autoestima viene de un trabajo interno, de conocerse a uno mismo, de saber que uno tiene derecho a disfrutar, a ser feliz, y que tiene la responsabilidad de trabajar, que tiene la responsabilidad de trabajar, de fallar, que puede fallar y que va a volver a levantarse y va a seguir. La autoestima viene de eso, ¿no? De un trabajo interno. Martin Seligman habla de commerce, habla de comercio con el mundo, ¿no? ¿Cómo viene el comercio con los demás? ¿Cuál es la reacción de los demás? Las amistades, la parte social, la parte de por qué en la vida hay, en la psicología hay tres aspectos muy importantes que son el amor, el trabajo, el juego es muy importante también. Entonces, bueno, medir es como una medición, la autoestima sale de una medición de cómo me va en el trabajo, cómo me va en el amor y cómo me va en la vida en general, el juego, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno genera autoestima a partir de las cosas que uno hace y para mí es así, y de cómo uno se... No me estoy refiriendo solamente a ser exitoso, ¿no? La capacidad de fallar y de levantarse, la voluntad, el trabajo diario, a eso me refiero. Y con respecto al dinero, no, tampoco no tiene nada que ver. Hicieron estudios que vieron que el dinero está, digamos, se mantiene... Por ejemplo, si tenés una entrada, un número X de entrada anual que cubre tus necesidades, ¿no? Este, que no es mucho ni es poco, es un nivel medio. La alegría se mantiene igual. Acá, con esta entrada, que si sos multimillonario, dicen. O sea, lo hicieron al estudio y la alegría se mantiene igual. Lo que sí varía es cuando están por debajo de ese nivel de ingresos, ¿no? Entonces, no se trata tampoco de dinero. Se trata de asignar sentido a la vida. Se trata de asignar sentido a las cosas que hacemos. A hacer cosas, o vivimos, o vivir coherentemente con lo que... Nuestros ideales, lo que nosotros creemos. Porque ahora voy a pasar a Nathaniel Brandon, que es un escritor, que tiene un libro que se llama Los seis pilares de la autoestima. Cómo crear autoestima, ¿no? Y él habla de esto también. Está todo relacionado porque dice vivir conscientemente. Sabiendo, uno es vivir conscientemente. Saber que lo que vos haces, lo que vos vivís, lo que todo tiene una consecuencia y está basado en hechos reales. Lo que está pasando es lo que está pasando. O sea, no negar la realidad, ¿no? Estar consciente, vivir consciente de uno mismo y de los demás. Y después aceptarse a uno mismo, ¿no? Aceptar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que yo creo y defenderlo delante de otros que piensen. Lo contrario, eso trae autoestima, ¿no? O sea, saber que vos pensás eso y ser capaz de defenderlo, ¿no? La autoestima es esa capacidad de saber que uno es capaz de sobrevivir en el mundo. Que uno es capaz de adaptarse. Que uno es capaz de comerciar con el exterior, ¿no? No me refiero al comercio de venta de productos, sino me refiero a la vida, ¿no? De poder llevar una... Capaz de adaptarse a la vida. Es una inteligencia de adaptación. Para mí eso es inteligencia, ¿no? Y eso es lo que trae autoestima. La capacidad de vivir de una forma coherente, valiosa, consciente. Después la responsabilidad, propia responsabilidad de las cosas que tenés que hacer. Si vos te ponés metas, cumpliré esas metas. Entonces eso también es la responsabilidad que yo tengo con el otro, conmigo mismo. Como cuidarme, esa es mi responsabilidad, mantenerme sano. La autoestima hace que vos quieras cuidarte. Y justamente cuidarte hace que vos tengas autoestima, porque vos sabés que sos valioso y que tenés derecho a disfrutar y estar bien. Después es ser asertivo, es otro de los pilares. Es trabajar para eso, para ser asertivo. Todo eso es un trabajo, es un proceso, ¿no? No es que uno automáticamente tiene todo esto, pero ya trabajar para eso sube la autoestima. Después vivir con un propósito. O sea, hoy voy a hacer esto porque quiero alcanzar este pasito o esta meta que me puse. Hoy quiero lograr esto, ¿no? Tener un propósito diario. Eso trae mucha autoestima. Y también ser íntegro personalmente. Tener esta integridad de alinear los valores con las cosas que hago. Lo que digo con lo que siento. Ser coherente. La coherencia, la integridad. Uy, todo eso trae muchísimo autoestima. Porque es como que vos, ser coherente es ideal. Porque si una persona dice algo, dice A, pero hace B, ahí hay una dissonancia que no funciona y no ayuda para su autoestima tarde o temprano, ¿no? Así que, y eso creo que es todo lo que quería decir. Pero lo que quiero que se lleven de acá es esto de asignar sentido. Esto se puede lograr en terapia también. Trabajando sobre esto. Ver, conociéndose a uno mismo, ¿no? A partir de que yo me conozco, sé cómo soy, qué cosas, cuáles son mis puntos débiles, mis puntos fuertes. Entonces, a partir de esto, puedo lograr encontrar un sentido que es más grande que yo, ¿no? Que ayuda al resto. Que me siento que, digamos, que estoy colaborando con esta vida de alguna forma. Puede ser la forma más chiquitita, como una forma súper genial. No tiene que ser algo como Madre Teresa, ¿no? Martin Seligman muestra a la Madre Teresa como mostrando cuando explica esto, ¿no? Pero en realidad puede ser una madre o un padre con sus hijos. Si él, ¿no? Eso ya es más grande que ellos. Es algo más fuera de ellos, ¿no? Dedicarse a los otros. Eso es lo que trae mayor autoestima. Lo mismo cuando hablan de flow. Flow es esto que se siente que es fluir, ¿no? Con la actividad. Eso sería un poco menos que mínimo. De qué sentido. De asignar sentido. Pero también fluir con lo que uno hace. Cuando uno se pierde en la tarea. Eso también se vio que trae alegría. Y por ende autoestima. Bueno, es muy interesante este tema. Así que si tienen más preguntas, déjenmelo saber. O si quieren que hable de alguna otra cosa, déjenme las preguntas abajo que yo las voy a contestar. Bueno, espero que les haya servido este video. Y nos vemos en la próxima. Gracias por todo, ¿eh? Gracias por mirar y por suscribirse. Y bienvenidos a todos los nuevos y todos los anteriores también. Hola y gracias por estar acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!